Mis hermanos queridos, en unos minutos nos vemos en la prédica. En esta prédica es, eres un instrumento de parte de Dios escogido por él, ¿ok? Así que eres un instrumento útil, esa es la prédica. Así que no se pierda de esto, invite a todos sus contactos, porque en unos minutos comenzamos. ¡Aleluya! ¡Adelante, manche, hombre guerrero! ¡Y en un par te le vemos la voz! ¡Somos Cristo, libera y al cielo! ¡Con su gloria, victoria nos dio! ¡Con su gloria, victoria nos dio! ¡Ya está hermanos pues! ¡Nos vemos en un minuto! ¡Bendenciones! ¡K ¡Gracias!